Tras su devastador paso por Haití, el huracán Macio ha dejado su impronta en Florida. Al menos cuatro personas han fallecido, dos de ellas por no haber podido recibir atención médica y otras dos por caídas de árboles. Los cortes eléctricos afectan a más de un millón de personas. El alcalde de Jacksonville recomendaba a la población que permaneciera en casa. No salgan, dice. No salgan fuera. Carolina del Sur y Carolina del Norte, pero ya ha degradado a ciclón de categoría 2, con vientos máximos sostenidos que aún alcanzan los 175 kilómetros por hora.